Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, les doy la bienvenida a su canal, Bumi Lupis Crocheta, donde aprenderemos a ser amigurumis. Como recordarán, estamos haciendo a nuestra linda Barbie Vaquera. Vean, aquí está, qué bonita. ¿Cómo van mis amores? ¿Verdad que es muy fácil? ¿Verdad que sí? Vamos ahora a continuar con lo que falta. Ya tenemos el cuerpo, vean, aquí está. Ya hicimos lo que es la campana del pantalón. Vamos a continuar con la cabecita, los bracitos, el sombrero y la colocación del cabello, así como la decoración de su carita. Bueno mis amores, pues sin tanto bla bla bla, y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? Muchas gracias mis lindas. Comenzamos. Ok mis amores, vean cómo recordarán, nos quedamos en la vuelta 51, ¿sí? Donde ya hicimos el cuellito, vamos a comenzar a tejer la cabecita. Y vamos a tejer, en esta vuelta nos quedaron 20 puntos. Perdón, 10 puntos, ¿sí? 10 puntos aquí en el cuello. Ahora vamos a hacer la vuelta 52, solo tomando la hebrita delantera de nuestro punto. Solo esta hebrita que está hacia nosotros. Y vamos a hacer un punto y lo vamos a marcar porque estamos tejiendo en espiral. Entonces, vamos a realizar aquí mismo otro punto en el mismo lugar. Vamos a formar un aumento. Y nos vamos a ir tejiendo un aumento en cada uno de los puntos por la cadenita delantera. Entonces, vamos al final a tener 20 puntos. Terminamos nuestra vuelta 52, continuamos con la 53. Ya tomando el punto completo, mis hermosas, vamos a hacer un punto. En el siguiente hacemos un aumento. Y nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Así hasta terminar con 30 puntos. Terminamos la vuelta 53, continuamos con la 54. Hacemos un punto, lo marcamos, 2, 3, 4, perdón, mis hermosas, y un aumento. Vamos a ir tejiendo así, 4 puntos, un aumento por toda la vuelta. Al final tendremos 36 puntos. Ok, mis amores, terminamos la vuelta 54. Vamos a continuar con la 55, hacemos un punto, lo marcamos, 2, y nos vamos a ir tejiendo así, mis amores, un punto sobre cada punto de los 36 que tenemos en la vuelta 55, 56, 57, y 58. 4 vueltas rectas con 36 puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta 58, continuamos con la 59, y vamos a realizar un punto, lo marcamos, 2, 3, 4, 5 puntos, y un aumento. Vamos a ir tejiendo así, por toda la vuelta, 5 puntos, un aumento, al final tendremos 42 puntos. Terminamos nuestra vuelta 59, continuamos con la 60, y vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos. En la vuelta 60, 61, 62, 63, 64, y 65, 6 vueltas rectas con 42 puntos cada una. Ok, mis amores, vean, ya terminamos la vuelta 65, vamos a continuar con la 66, y vamos a hacer un punto, lo marcamos, 1, 2, 3, 4, 5, y una disminución, vamos a hacer su disminución, y vamos a continuar tejiendo 5 puntos, una disminución por toda la vuelta, al final tendremos 36 puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue, en la vuelta 67, tejeremos 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución, así por toda la vuelta, al final tendremos 30 puntos. En la vuelta 68, tejeremos 3 puntos, una disminución, 3 puntos, una disminución, así por toda la vuelta, al final tendremos 24 puntos. En la vuelta 69, tejeremos 2 puntos, una disminución, así por toda la vuelta, al final tendremos 18 puntos. En la vuelta 70, tejeremos, déjenle cerrar la luz, en la vuelta 70, tejeremos 1 punto, una disminución, 1 punto, una disminución, al final tendremos 12 puntos, y en nuestra vuelta 71, tejeremos 6 disminuciones, y al final nos quedarán 6 puntos. Por ahí de la vuelta 68, 69, vamos a rellenar muy bien, para que no nos cueste trabajo al final, y si ustedes gustan ponerle un palito de madera, como base, un alambre, o una barrita de silicón, lo que ustedes gusten para el soporte de la cabeza, quedaría bien, aunque si rellenamos muy bien, no necesitamos el alambre, pero más vale, ¿verdad? Bueno, mis hermosas, pues, llego a esa vuelta y regreso. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos, vamos a cerrar con punto deslizado. Hacemos una cadenita y vamos a cortar hilo solamente para perderlo con aguja. Ok, vamos a encartar una aguja con esa hebrita de hilo que dejamos, y vamos a coser solo la hebrita delantera del punto. Vamos a pasar nuestra aguja por ahí. Un, dos, tres, recuerdan que nos quedaron seis puntitos al final, pues vamos a pasar por esos puntitos. Un, dos, cinco y seis. Ya que pasamos por los puntitos, tomamos aquí el hilo y jalamos, para que no se nos venga toda la bola de hilo. Vean, así queda como un anillito mágico al final, se ve muy bonito. Vamos a hacer un nudito para asegurar esa costura, y vamos a entrar por aquí y perder nuestra aguja por alguna parte de la cabeza. Jalamos, y cortamos. Y vean, amores, ya quedó aquí la cabecita, nada más acomodamos el relleno. Y vean, vean qué bonita, ya quedó la cabecita de nuestra Barbie. Ok, mis hermosas, pues continuamos con los bracitos. Ok, mis amores, vean, para los bracitos vamos a hacer un anillo mágico en el cual tejeremos seis puntos. Dos puntos, cerramos nuestro anillo, y vamos a tejer en la vuelta número dos, un punto. Lo marcamos, porque estamos tejiendo en espiral también los brazos. Entonces, dos puntos, y un aumento, y vamos a repetir dos puntos, un aumento en esta vuelta, al final tendremos ocho puntos. Terminamos nuestra vuelta dos, continuamos con la tres, y vamos a hacer un punto, lo marcamos. Ya que marcamos nuestro primer punto, vamos a continuar tejiendo un punto sobre cada punto de los ocho que nos quedaron. En la vuelta tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, y dieciocho. Dieciséis vueltas rectas con dieciocho puntos, perdón, con ocho puntos cada una. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos hasta la vuelta dieciocho. Dieciocho, así nos queda el bracito. Ahora, vamos a rematar, y vamos a dejar hilito para unir al cuerpo, para coserlo. Vamos a tomar nuestro limpiapipas, y lo vamos a medir del tamaño del bracito. Vamos a cortar aquí, doblamos y cortamos. Como es muy delgadito el bracito, solo haremos un doblez. Cuando son más gorditos, podemos hacer varios dobleces para hacer el efecto de relleno. Ok, entonces torcemos un poquito, y vamos a introducir este alambrito aquí en el bracito. Vean, aquí lo tenemos, lo metemos, y listo. Ya quedó rellenado y flexible nuestro bracito. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer dos bracitos, y los vamos a rellenar de igual manera. Ya que los tenemos, mis hermosas, vamos a ensartar la aguja, y vamos a cerrar este bracito en planito. Vamos a tomar el punto de adelante y el punto de atrás de nuestro bracito, y vamos a ir cerrando. Así, con un punto de adelante y uno atrás, y listo. Vean, así nos debe quedar cerrado el bracito y relleno. Ahorita cierro el otro para tenerlos listos para colocarlos al cuerpo de nuestra hermosa Barbie. Bueno, mis hermosas, pues vamos a continuar. Vamos, les voy a enseñar a hacer el cabello. ¿Sí? Vamos a ello, ¿sale? Ok, mis amores, vean, yo con este librito, que es el de siempre que utilizo para esto, porque da el tamaño más o menos ideal, les voy a decir cuánto mide el librito. Mide 14 centímetros. Puede ser algo hasta de 15, 16 centímetros, para que no les cueste trabajo hacer el cabellito. Yo voy a enrollar hebritas aquí, a lo largo del librito. Voy a darle muchas pasaditas. Ay, perdón, le pegué a la cámara, mis hermosas. Yo creo que las mareo, ¿verdad? Con tanto golpe en la cámara, pero están mis manos cerquitititas del foco y chample. Siempre le ando pegando. Disculpen si las mareo, mis hermosas, pero, pues son cosas que pasan. Vamos a hacer varias pasaditas. Yo le voy a dar estas poquitas ahorita, pues, para enseñarles. Nada más cortamos de un lado, mis amores. Y ya que tenemos el cabellito así, vean, vamos a tomar una hebrita, la doblamos a la mitad, y vamos a ir a la cabecita. Yo voy a empezar de un costado o de la parte de atrás de la cabecita. Voy a contar del anillito mágico que se formó aquí. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, y en la séptima vuelta voy a entrar con mi gancho en ese puntito y voy a ensartar esta hebrita. A la mitad la doblamos y así la ensartamos. Como cuando ponemos las barbas de las bufandas, quien ha tejido bufandas y le pone barbitas así, así se hace, mis hermosas. Entonces voy a ir colocando el cabellito así, vean, en cada puntito. Ajá, ahí. Y vamos a hacer toda esta vuelta y todas las que siguen, ¿sí? Vamos a llenar todos los puntitos de aquí hasta el centro por todo alrededor. Ok. Esa es la forma de colocar el cabellito. Ajá. Ahora, ¿qué vamos a hacer antes, mis hermosas? Les voy a enseñar a coser los bracitos, pues para que ya vayamos armándola, ¿vale? Entonces, antes de colocar el cabellito, vamos a colocar los bracitos. Vamos a colocarlos en simetría con las piernas en la primera vuelta de color piel que tenemos. Aquí los vamos a colocar en simetría y me voy a ir a tomar un punto del cuerpo y un punto del brazo y un punto del cuerpo y un punto del brazo y un punto del cuerpo y un punto del brazo. Para que no nos quede así el brazo todo bailarín, vamos a bajar dos puntitos en el costado. Un punto del brazo y un punto del cuerpo y así, sí, hacemos dos puntitos, dos puntaditas nada más. Me paso del otro lado del bracito, vean, ajá. Y voy a subir dos puntitos. Aquí está uno y aquí el otro. Ay, no veo. Ahí está. Ahí está. Ahora voy a cerrar aquí con un nudito, pues para asegurar esa costura, ¿verdad? y salgo por alguna parte del cuerpo y voy a cortar esa hebrita, mis hermosas. Ok. Vean, ya quedó un bracito. Así voy a colocar el otro, sí, y voy a terminar de colocar el cabellito. Llego hasta ahí y regreso. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos de ponerle todo el cabellito en toda esta parte de arriba. Vamos ahora con un peine a peinarlo. Este hilo se puede peinar. Muy bien. Y vean, ya que está peinadito, sí, solamente vamos a cortar aquí las puntitas a la altura que ustedes decidan. Y pues ya quedó aquí, miren, su cabello. ¡Qué bonito! Se ve precioso. Bueno, mis hermosas, pues ahora vamos a hacer una cadenita de 24 puntos y dejamos un poquito de hilo para coser y vamos a hacer otra cadenita de 28 puntos. Esta de 28 va a ser la que va a ir amarrada aquí al cuello y esta de 24 es la que va a ir aquí pegada, la vamos a pegar o a coser, depende como ustedes quieran, en esta parte del cuello. Va a ir pegada aquí, sí, de esta manera. Vean. Voy a ponerle un alfilercito aquí y esta parte va a ir hacia arriba. Entonces vamos a pegar esta cadenita y a colocarle su cinto en el cuello. Bueno, vamos a realizar su carita. Ok, mis amores, vean para los ojitos. Yo conté de donde empieza la cabecita, donde están los aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y entre la 9 y la 10 coloqué unos alfileres, sí, aquí a la altura de los hombros coloqué uno y de separación le di 1, 2, 3, 4, 5, 6, y puse el alfiler. Así ya quedaron ahí los ojitos. Ahora los vamos a colocar. Voy a poner aquí el punzón para abrir espacio y colocar los ojitos. Pero antes vamos a colocarle las pestañas. Miren, es arte hilo con dos hilitos de la hilaza color café, sí, porque sean delgaditas y se vean bonitas. Entonces, vamos a entrar por aquí y vamos a hacerle sus pestañas. Voy a contar tres puntos de distancia, de separación y hago dos tiritas aquí, dos cabellitos. Vean, ahí está. Paso al otro ojo y hago lo mismo. Cuento 1, 2, 3, entro aquí, y salgo en el hoyito y voy arriba. Vean, ya que vi que quedaron bien, ahí veo. Ya salgo por alguna parte de la cabeza con este hilo y vamos a cortar. ahí está. Ahora, voy a volver a pinzar con el punzón porque con la manipulación se cierran los hoyitos y vamos a colocar los ojitos, mis hermosas. Yo los pego con silicón frío, con este silicón líquido. Vean, es muy bueno y no se despega ni con las lavadas. Entonces, vamos a colocar aquí un ojito y el otro ojito acá. A ver, déjenme los saco y voy a punzonar otro poquito porque se cerró y para que permita entrar bien el otro ojo. Ahí está. Vean los ojitos qué bonitos. Bueno, ahora vamos a hacer nuestras cejas con hilo café. Sí, con las cebritas que quedaron del otro que separe, con ese voy a hacer las cejitas. Y voy a entrar aquí. Uno, dos, tres y salgo y entro y paso del otro lado y aquí van a quedar las cejitas. Salgo por alguna parte de la cabeza y cortamos. Ya vieron qué rápido es, mis hermosas y facilísimo, ¿a poco no? Ok, ahora vamos a realizarle su narizita con hilo color piel. Vamos a entrar también por aquí atrás y salimos aquí a la altura de la nariz. De la nariz, no, perdón, de los ojos y vamos a hacer varias pasaditas para formar su naricita. A ver, mi amor, suelta el hilo porque estoy haciendo tu naricita. Muy bien. Y vamos a dar varias pasadas. La naricita ya depende de cómo la quieran ustedes, mis hermosas, si la quieren grande, chica, más marcada, con más pasadas, con menos. ahí está. Su nariz ya quedó. Vamos a hacerle ahora su boquita con hilo color rosita que fue el color que yo utilicé. Ustedes pueden ponerle boca o no ponerle, mis hermosas. Ya es a gusto de ustedes. Y entramos aquí. a la anchura de la naricita y bajo una hilera y entro en medio. Voy a entrar por el mismo lugar. Y vamos a jalar aquí. Y vean, ya quedó la boquita. Bueno, mis hermosas, ya saben que aquí en el video todo es más rapidito porque se hace muy largo y eso no lo queremos. Vean, ya quedó esta preciosa. Me gusta mucho cómo se ve el video. No le hace justicia. De verdad que si ustedes la vieran aquí en persona, ahora que la hagan la suya, van a ver que queda muy bonita. Vean, ahí está. ¿Sí? Ahora, con hilo blanco, mis hermosas, vamos a hacerle la luz de sus ojitos. La parte blanca de sus ojitos. y vamos a entrar aquí. Y vamos a pasar por abajo. Entramos aquí. Y de aquí me paso al otro ojito. Ok. Y vean, aquí vamos a dejarla un poco flojita, mis hermosas. No aprieten mucho. Aquí hago la otra. Me voy a salir por acá. La vamos a dejar un poco flojita. Ahí está. Vamos a cortar y ya quedó la luz de sus ojitos. Vean. Hay un tip, mis hermosas. Podemos levantar esta parte del ojito y colocar un poquito de pegamento aquí abajo y bajamos este hilito. y ya queda pegado y ya no se va a meter abajo del ojo. Eso es lo que voy a hacer yo creo ahorita para que no se nos meta debajo del ojo y quede bonita. Ahí está lo blanquito de su ojito. Ok, mis lindas. Pues yo la quiero maquillar, pero no sin antes hacerle su sombrero. Entonces, vamos a hacerle su sombrero para que se lo coloquemos a esta lindura, le pongamos sus chapitas y quede ya su carita. Vamos. Ok, mis amores, vean, para el sombrerito yo estoy utilizando color hueso, pueden utilizar también blanco o un color clarito que les guste. Voy a hacer anillo mágico, seis puntos y cierro el anillito. Voy a la segunda vuelta y voy a realizar en la segunda vuelta seis aumentos. No olvidemos marcar nuestro primer punto ya que estamos tejiendo en espiral y voy a tejer seis aumentos, al final tendremos doce puntos y en la vuelta número tres tejeremos un punto, un aumento, un punto, un aumento y al final tendremos dieciocho puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Terminamos con la vuelta tres, continuamos con la cuatro, hacemos un punto, lo marcamos, dos, tres, y vamos a realizar tres aumentos. Hacemos un aumento, un aumento, dos, y tres aumentos. Ahora voy a realizar seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Voy a realizar tres aumentos. tres aumentos y voy a terminar tejiendo tres puntos. Uno, dos, tres puntos. Al terminar esta vuelta tendremos veinticuatro puntos. vamos ahora con la vuelta número cinco y en esta vuelta vamos a realizar un punto, lo marcamos, dos, tres puntos y un aumento. Vamos a ir así por toda la vuelta tejiendo tres puntos, un aumento, al final tendremos treinta puntos. Ok, mis lindas, vean, terminamos ya nuestra vuelta cinco, continuamos con las seis, vamos a hacer un puntito, lo marcamos, dos, tres, cuatro puntos y vamos a hacer una secuencia de un aumento dos puntos por tres veces. Voy a hacer aquí un aumento, dos puntos, sería una vez. Ajá. ahora otra vez, un aumento, dos puntos, serían dos veces. Repito, un aumento, dos puntos, serían tres veces. Ajá. ya que tenemos esto, vamos a hacer seis puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis puntos. Vuelvo a repetir la secuencia de un aumento dos puntos por tres veces. Un aumento, dos puntos, un aumento, dos puntos, llevamos dos veces y un aumento, dos puntos, serían tres veces. ahora voy a terminar con dos puntitos que son los que nos quedan. Al terminar esta vuelta tendremos treinta y seis puntos. Vamos a continuar con la vuelta número siete y vamos a hacer un puntito, lo marcamos y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los treinta y seis que tenemos en la vuelta siete, ocho, nueve, tres vueltas rectas con treinta y seis puntos cada una. ok mis amores terminamos ya la vuelta número nueve pero antes de terminar el último puntito vamos a cambiar de color a color rosita. Espero que hayan recordado mis hermosas se me olvidó volverles a decir que estamos haciendo el sombrerito con hilaza más gruesa con hilaza sinfonía que es de dos milímetros y lo estoy tejiendo con el gancho del número dos. Se los había dicho al principio del video cuando hicimos la primera parte y se me olvidó recordarles este ahorita que empecé pero ya se los había comentado mis hermosas y vamos a hacer un punto en cada punto de los treinta y seis que tenemos en color rosa mexicano y vamos a realizar dos vueltas mis hermosas la diez y la once con treinta y seis puntos cada una ok mis hermosas vean aquí ya terminamos las dos vueltas de color rosa mexicano ahora vuelvo a cambiar a color hueso y lo que vamos a realizar ahora es tejer déjenme hago mi cambio de color tejer cinco puntos uno dos tres un momento un momento calma alto todo me volví a equivocar chicas lo que vamos a hacer si es así los tres puntos pero es por la cadenita de adelante mis hermosas disculpen el error es por la cadenita de adelante solo tomando la brita de adelante vamos a hacer los tres cuatro cinco puntos se me olvidó anotar ese detalle y vean me seguí de filo pero bueno algo bueno que apenas íbamos empezando la vuelta si no imagínense déjenme quito este hilo de aquí ay perdonen se me hizo un nudito aquí ya está cinco puntos mis amores por la cadenita de adelante y un aumento vamos a hacer nuestro aumento y vamos a ir tejiendo por toda esta vuelta cinco puntos un aumento al final tendremos 42 puntos aunque mis amores terminamos ya aquí la vueltita vamos ahora a continuar con nuestra vuelta número 13 ya tomando el punto completo mis hermosas vamos a hacer un punto lo marcamos y vamos a tejer seis puntos y un aumento tres cuatro cinco seis puntos y un aumento voy a ir tejiendo así por toda la vuelta seis puntos un aumento al final tendremos 48 puntos les voy a dar la secuencia que sigue en la vuelta 14 tejeremos siete puntos un aumento siete puntos un aumento así por toda la vuelta al final tendremos 54 puntos y en nuestra vuelta número 15 y última tejeremos ocho puntos un aumento por toda la vuelta al final tendremos 60 puntos llegamos al final rematamos y cortamos hilo solamente para perderlo ya que el sombrero va sobrepuesto si se lo quieren coser a la cabecita pues entonces ya dejarán una hebra larga para coserla llego a esa vuelta y regreso ok mis amores vean aquí ya terminamos el sombrerito así queda vean aquí ya se le hace su hundimiento así como los sombreros tejanos vean ahora ya la podemos colocar en la cabecita de nuestra muñequita vean que bonita yo la puse con unos alfileres pero antes vamos a ponerle sus chapitas ok mis amores pues vamos a ponerle ay me cayó sin cel perdón vamos a ponerle sus chapitas aquí a nuestra muñequita hermosa vean que bonita se ve ay me encantó hermosas me encantó como se ve me encantó el tamaño me encantó todo me encantó vamos a ponerle colorcito aquí un poquito en su nariz aquí en su frentecita y si gustan también le pueden poner aquí como sombrita en los ojos eso ya es a gusto de ustedes y vean que bonita bueno mis lindas pues vamos a colocarle su luz en sus ojos eso es opcional mis hermosas a mi me gusta como se ve déjenme les arreglo aquí un poquito la luz para que no se vea tan blanca miren es pintura acrílica si es de la que usamos para los niños en la escuela y con la punta de un ganchito vean este gancho con la punta del ganchito voy a tomar aquí pintura y voy a hacerle la luz esta que me gusta tanto en sus ojitos y ya que la tenemos así bien nada más le damos aquí unos puntitos chiquititos aquí al lado y vean ay me encanta como se ve eso le da un levantón a la carita mis hermosas que no saben pero es a gusto mis hermosas si gustan hacerlo así bien y si no pues también ya no puedo tocar la carita mucho porque la pintura está fresca entonces lo que vamos a hacer es colocarle su sombrerito vean que chulada yo se lo voy a poner aquí con un alfiler mientras mis hermosas para que ustedes lo puedan apreciar en la otra también le puse un alfiler pero le voy a dar unas puntaditas pues para que para que se se sostenga solito verdad y vean aquí está con su sombrero vean que bonita la decoración mis hermosas pues no se la voy a hacer aquí en presencia de ustedes porque ya el video se hizo muy largo pero es con una puntita de pegamento y pegan la piedrita o si lo quieren bordar o lo que quieran ustedes hacer si pero vean aquí quedó ya nuestra hermosa Barbie vean que bonita se ve me encantó me encantó me encantó aquí tengo a la otra si que tiene siendo igual y les voy a dejar presentando ah pero espérense mis hermosas nos falta colocarle el pañuelo disculpen se me había olvidado miren aquí el pañuelito que lleva la Barbie pues es este una pañueleta verdad pero aquí le vamos a poner esta cintita que cosimos bueno que tejimos y ya cortamos la punta aquí y la punta acá yo le puse una puntita de pegamento en la punta para que no se nos desteja y vean pues aquí ya quedó su pañueleta que ahorita se le sube vean ahora si ya está terminada mis hermosas disculpen ahí que me ando acelerando porque si se dan cuenta ya se está nublando ya va a llover y están cayendo muchos truenos y quiero terminar al tiempo vean mis lindas si voy a dejar esta en presentación para que la aprecien y puedan ver los detalles vean mis hermosas aquí está el alfiler que les puse vean pues nos quedó bonita o no mis lindas vean bueno mis amores pues ya la decoración se las dejo a su imaginación espero que puedan subir las fotos en el grupo de facebook de gumilupiscochet yo aquí le pellizque así su manita miren para que se vea así muy coqueta en el grupo de gumilupiscochet de facebook ahí pueden subir sus trabajos mis lindas y todas las fotos que ustedes gusten de lo que realicen aquí en el canal nada más de lo que realicen aquí en el canal mis lindas ajá y si les gustó este tutorial este video regálenme un dedito arriba mis lindas saben que me ayudan mucho mucho a seguir haciéndoles este tipo de trabajos y si no es mucho pedir compartan en sus redes sociales con todo el mundo para que sepan lo que estamos realizando aquí en youtube en el canal de gumilupiscochet y si también no es mucho pedir suscríbanse y denle la campanita para que youtube les avise cuando tenemos un video nuevo y sean las primeras en venir a verlo bueno mis amores pues me despido miren que lindo ay que bonitas esperen la otra muñeca voy a hacerla del vestido rosa a ver como me queda apenas está en proceso se los aviso de una vez para que vayan preparando sus colores ¿sale? bueno mis lindas pues saben que las quiero que las quiero ver felices y nos vemos en el próximo video chao chao y nos vemos en el próximo video